Déjeme platicarle que, en una suma de voluntades, el Ayuntamiento de Morelia, el Gobierno de Michoacán y la Federación realizarán la Feria Intersecretarial de Atención Integral en la Colonia Trincheras de la capital michoacana, en el marco del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el PRONAPRED, que permitirá a los tres niveles gubernamentales atender de manera directa las demandas de la población. La Feria Intersecretarial, que se efectuará el próximo 9 de noviembre, con la participación de 25 dependencias federales, 10 estatales y 10 municipales, será presidida por el Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, además de autoridades del Estado y del municipio. El alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, refirió que es un acierto importante atender directamente a la ciudadanía, porque además de agilizar la solución a sus necesidades, se le informará sobre la variedad de programas que pueden aprovechar en las áreas de salud, desarrollo social, servicios y atención jurídica, así como el acceso a créditos. Trabajar de la mano entre los órdenes de gobierno para aproximarse a la comunidad es una indicación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y enmarca el PRONAPRED, afirmó el municipio, quien dijo que se han ciudadanizado las estrategias de atención a toda la población.